La rana gigante del Titicaca, el maquisapa, el lobo marino de dos pelos y otros tantos son los personajes del estupendo libro Animales Peruanos publicado por Planeta, escrito por Micaela Chirif e ilustrado por la artista chilena Loreto Salinas. Justamente sobre este libro que se presentó hace poco en la Feria Internacional del Libro de Lima, tuve la suerte de conversar con Micaela y con Loreto y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Gracias por su tiempo y por esta conversación en torno a esta publicación de Animales Peruanos que las reúne a las dos. Quisiera que me cuenten cómo se origina este proyecto, cómo surge la idea de armar este libro que recoge un poco la fauna animal del Perú, ¿verdad? Sí, bueno, esa parte que cuento yo si quieres un poquito. Hace unos años estaba yo en Buenos Aires y de pronto vi un libro que se llamaba Animales Argentinos. Yo siempre había tenido la idea de hacer algo eso, pero lo tenía como una idea muy vaga, todavía un poco aterrizada. Y vi el libro de Animales Argentinos y dije, pucha, qué bacán, qué bonito, además qué maravillosa ilustración. Yo quiero trabajar con esta ilustradora, vamos a hacer algo. Y resultó que la ilustradora era Loreto. Entonces, a partir de ahí, bueno, fue un peregrineje largo porque no era un proyecto sencillo, no sabía con quién editarlo. Traté como de organizarme por mi cuenta, pero era difícil. Sí. Entonces, en un momento simplemente decidí arrancar. Entonces, dije, qué cosa está en mis manos. Hacer la selección de los animales, empezar a buscar la información y hacer los textos. Una vez que tenga eso, ya veo cómo hago, cómo doy el siguiente paso. Entonces, fue un poco así. Empecé a hacer la selección. Busqué a una bióloga que me ayudara con el primer, con la primera recopilación de información, porque como a veces el nombre común puede ser compartido por varias especies, ¿no? O sea, estar segura de que estaba hablando de una determinada especie, ¿no? Y hacer esa verificación de inicio. Y una vez que ese trabajo estuvo bien avanzado, casi concluido, ya no me acuerdo cómo te contacté, Loreto. A mí me llegó, por parte de una amiga ilustradora, me dijo, mándame tu mail, tus datos, porque un editor de Caré necesita entregarle tus datos a Micaela. Ah, pues. Y así fue. Ya, sí. Y entonces ahí, bueno, contacté con Loreto. Yo había tratado de pensar como en una edición propia incluso, pero claro, la inversión para un libro así me excedía por completo. Entonces, al final, fui con Planeta y ya se encaminó ahí el libro, cuando ya Loreto también ya estaba, había aceptado participar, ¿no? Loreto, en tu caso, ¿cómo fue, digamos, tu aproximación? Porque, como dice Micaela, tú ya has trabajado libros justamente de ese mismo tipo, ¿no? Has ilustrado animales mexicanos, animales argentinos y animales chilenos. ¿Cómo fue esta experiencia de hacer a los peruanos, digamos, peruanos? Y el trabajo con Micaela. Ah, sí, maravilloso. Nada, porque, de hecho, cuando me llegó este mail de Micaela, siento que fue en un momento preciso, porque yo me acuerdo que, Micaela, ¿te acuerdas que yo te compartí un cuadro que tenía con animales peruanos? Sí. Era un libro que tenía, que estaba leyendo sobre los conquistadores y no sé qué, y ahí aparecía un cuadro y lo empecé a investigar, y era un cuadro gigante, creo que está en España, y tenía muchos animales de Perú. Y yo tenía esa imagen en mi escritorio del computador, y me llega este mail de Micaela invitándome a participar en este proyecto, que para mí es maravilloso, porque como tú dices, haber hecho animales chilenos, animales argentinos, animales mexicanos, también haber hecho animales americanos, no sé, para mí era un sueño poder ir como ilustrando, sobre todo, Perú, que tiene una biodiversidad inmensa. Entonces, encuentro que, no sé, este proyecto de verdad es un proyecto súper importante para los niños de Perú. Creo que ellos puedan tener ese imaginario, creo que, no sé, maravilloso proyecto que Micaela se puso ahí en meta. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, digamos, en los libros para un público infantil, o los libros ilustrados, o los álbums, el trabajo entre el escritor y el ilustrador, me parece muy, muy interesante. ¿Cómo se ha dado esa mecánica en el caso de animales peruanos? ¿Cuál ha sido la dinámica? Yo creo que yo tuve mucha suerte de trabajar con Loreto, que tenía experiencia en libros de ese tipo, porque, o sea, yo había recopilado información, había como, o sea, tenía como una ficha muy larga de cada animal, y había empezado, no los había hecho todos aún, pero había empezado a escribir un texto sobre cada uno, seis, siete, ocho líneas, digamos, y tenía ya la información sobre el hábitat, sobre el tipo de alimentación, el tamaño, el peso, etcétera, ¿no? Ahora, en la manera de estructurar el libro, la experiencia de Loreto, yo creo que fue bien importante, ¿no? Porque Loreto fue la que planteó, por ejemplo, el orden de los animales, que ahora ella te lo puede explicar mejor, porque los animales no están, por ejemplo, en orden alfabético, sino están organizados de una manera estética, digamos. O sea, quizás Loreto te puede explicar un poco más de eso, porque fue, fue organizar ese orden y organizar la paleta de color, yo creo que dio cuerpo al libro, que hasta ese momento todavía era información textual, pero todavía no daba el paso a convertirse en objeto libre, ¿no? Y yo creo que ese aterrizaje de pensar un orden, de pensar una paleta de colores, una disposición, empezó a aterrizarlo como libro, ¿no? De repente, Loreto, puedes contar un poco más sobre eso. Y también me acuerdo que tú tenías toda esta información, tenías mucha información de los animales cuando nosotras nos contactamos. Y yo me acuerdo que te conté sobre el tema de los Excel, como había trabajado yo en los otros libros. Y Micaela, creo que no te demoraste más de una semana y pasaste toda esa información al Excel, que es una manera que yo tengo para organizarme. Entonces, fue muy, no sé, fue súper inspirador como tener ya todo y ver este Excel armado. Y a través de este Excel yo voy viendo un poco las características de los animales. Entonces, la idea es como organizar un viaje diverso, un viaje de la biodiversidad. Y eso está basado en los colores. Entonces, mucho estudio de los colores de la naturaleza, del arte de Perú. Y eso, pues lo que te decía de la biodiversidad. Entonces, cuando uno lo ve en este Excel, uno ve más o menos de qué especies cada uno y cómo ir intercalando, ir combinando. Se van armando parejas de color. Entonces, se arma esta paleta y después se arma este viaje a través de esta paleta de color, generando parejas que son, que se unen a través del color y a través de la fobia. Ahora, es interesante lo que he leído sobre el libro. Es que tiene una particularidad que me parece muy interesante, que es el hecho de que, digamos, el público puede ser desde pequeñitos hasta más grandes, porque, digamos, funciona para ambos casos, ¿no? ¿Cómo fue la manera? El libro tiene como varios registros posibles, ¿no? O sea, ya que íbamos a hacer un trabajo grande que ha sido más o menos largo, un montón de esfuerzo, la idea también era que el libro sirviese para un público amplio, ¿verdad? Entonces, las ilustraciones, por ejemplo, que ha hecho Loreto, a mí me gustan mucho porque no son ilustraciones científicas, ni son ilustraciones puramente infantiles, sino que son como una especie de medio camino entre ambas cosas. Entonces, es una ilustración atractiva para un niño, pero que al mismo tiempo conserva las características del animal, ¿no? En ese sentido es mucho más atractiva que el realismo de la ilustración científica, que a veces puede ser muy frío para un niño, ¿no? Entonces, hay un primer nivel de lectura, incluso para niños muy pequeñitos, que puede ser simplemente ver la imagen, ¿no es cierto? Este es el puma, este es el jaguar, este es el cóndor, etcétera. Entonces, hay un nivel de lectura muy básico, las ilustraciones ocupan prácticamente toda la página, la imagen del animal, casi toda la página. Y luego empiezas a poder indagar un poco más sobre cada uno de ellos, ¿no? El siguiente paso es este texto descriptivo, informativo que yo hice, tratando de resaltar algunas características. No siempre fue fácil, en algunos casos fue difícil elegir porque había mucha información y el texto no podía ser tan largo. En otros casos, prácticamente no se sabía nada del animal, excepto que existe, más o menos, ¿no? Y es curioso cómo hay tantos animales de los cuales en verdad no sabemos prácticamente nada, en algunos casos ni siquiera qué comen, ¿no? Entonces, tuve que tratar de jugar un poco con la información que había, seleccionarla, ver cómo la armaba, tratar de hacer un texto que fuera amable, y ese es como un segundo nivel del tema. Si uno quiere seguir explorando, por ejemplo, al lado tienes como con símbolos, tienes señalado el hábitat de ese animal, tienes también la escala, y Loreto hizo unas pequeñas siluetas de niños y niñas al lado de la silueta del animal para poder ver el tamaño. Y luego, hacia el final del libro, hay un quipu que tiene la clasificación del animal. Y hay unas fichas donde hay información adicional, ¿no? El estado de conservación nacional, por ejemplo, está en la página del animal, el estado de conservación a nivel mundial está en las fichas del final. Entonces, tú puedes ir como profundizando la información que tienes en diversas lecturas o a lo largo del tiempo, o dependiendo del mayor, menor interés, mayor, menor capacidad de comprensión que tenga dominio más grande, por supuesto. Sí, bueno, esa es una de las características también del libro informativo, que es que tiene distintos tiempos. Entonces, cada lector puede tomar el libro un ratito, o puede verlo también de esta manera lineal, puede ver ciertos detalles, eso que habla Micaela de las distintas lecturas o estas distintas capas. Hay unos mensajes que están más marcados, que es la imagen del animal, el nombre del animal, pero tú puedes indagar y, claro, que es atemporal, que tú puedes ir disfrutándolo a poco. En el caso de, me da curiosidad porque, digamos, Loreto, tú que has trabajado también con animales de Chile y de otros países, es interesante porque me imagino que vean algunos animales que como que coinciden, digamos, en nuestra región, ¿no? Sí, eso es bonito porque, bueno, además de haber hecho, no sé, animales mexicanos, también están animales de América y como que uno va viendo cómo se van, cómo nos vamos mezclando, cómo nos vamos, me entienden estas texturas, en este tejido de la naturaleza, cómo no existen estos límites que existen en los países, y cómo vamos, el jaguar que está en Argentina, que está en Perú, que está en México, el puma también, el cóndor, que es, el cóndor, cuando se habla del cóndor se habla que es endémico, pero de la cordillera de los Andes, entonces, toma muchos países, es bien bonito eso, cómo nos vamos entretejiendo y cómo nos vamos a ir mezclando y va, va, cómo está subiendo, y cómo vamos bajando, es bien bonito ver esa mezcla y esa diferencia de climas, de hábitat. Un poco para, digamos, ampliar el tema de los libros para niños. En el caso de, digamos, Micaela, tú tienes ya, digamos, también una amplia trayectoria sobre eso. ¿Hay una diferencia entre cómo se concibe el libro infantil ahora, que, digamos, hace, cuando empezaste, por ejemplo, a publicar ese tipo de libros? ¿Hay mayor, digamos, hay una diferencia diferente? ¿O no ha cambiado? ¿O se sigue pensando, por ejemplo, que los libros para niños tienen que tener moralejas? ¿O ha habido cambios en ese sentido? Yo creo que en el Perú ha habido algunos pequeños cambios, todavía pequeños, pero que poco a poco va habiendo una comunidad que crece lentamente, pero que empieza a ver el libro. O sea, lo que hay detrás de la concepción que tenemos de literatura infantil es una concepción de infancia, ¿no? Entonces, lo que tenemos creo que modificar en muchos casos es nuestra concepción de infancia, para poder modificar la idea que tenemos de la literatura para niños, ¿no? El libro informativo es algo que, por ejemplo, se ha trabajado en general muy poco en el Perú, también por eso a mí me interesaba mucho hacerlo, ¿no? Un libro, o sea, hay libros informativos, el cuerpo humano, bueno, es más o menos universal, pero no más o menos, es universal, digamos, habrá algunas pequeñas diferencias étnicas, pero en general es básicamente el mismo. Pero, y si vamos a hablar de circulación y todo, no importa comprar un libro de cualquier otro país, pero hay ciertos contenidos locales, ¿no? Que yo creo que es importante prestarles atención, porque si no los producimos nosotros, ¿dónde se van a producir? Entonces, eso creo que, por ejemplo, espero que vaya cambiando, que empiece a cambiar. Hay una diferencia, yo creo que hubo una época, ya yendo mucho más atrás, en que hubo mucho libro informativo, ¿no? La época de las enciclopedias, de los grandes compendios, etcétera, pero creo que el principio era diferente, creo que en esa época se hacían compendios y enciclopedias porque era la única forma de acceder a la información, ¿no es cierto? Eran la fuente de información. Ahora, se hacen, yo creo, libros informativos porque hay un exceso de información, ¿no es cierto? Tú entras a Google y encuentras, googleas algo y la cantidad de información que te produce es casi imposible de filtrar. Entonces, no sabes si es verdadera, si es falsa, si es confiable, si no es confiable. Muchas veces puede ser muy técnica en un lenguaje demasiado enrevesado para un niño, etcétera. Entonces, más bien creo que ahora lo que tratan de hacer los libros informativos para niños es eso, seleccionar información desde un criterio, el otro día lo conversábamos justo con Loreto, ¿no es cierto? Imprimir un criterio de selección al libro, ¿no? Yo creo que la autoría, tanto desde el texto como la ilustración, en este tipo de libros tiene que ver con imprimir un criterio, ¿no es cierto? Con decidir qué animales pones, cómo los pones, qué datos eliges. Tiene que ver con asegurar la verificación de la información que colocas, etcétera. Bueno, yo decía, por ejemplo, en algunos casos he seleccionado información sobre la hembra del animal en vez de sobre el macho, por ejemplo. Es el que siempre se toma como modelo, ¿no es cierto? O en algunos casos he decidido ir por un cierto camino de información en vez de otro. Con Loreto decidimos, por ejemplo, que las siluetitas de la escala del animal íbamos a alternar niños y niñas, porque normalmente era la siluetita como neutra, entre comillas, era más común. Entonces, eso son pequeñas decisiones, ¿no? Por ejemplo, en un momento Loreto me dijo, pero son demasiados, son quédidos, porque teníamos llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. Le dijo, pero si saco uno va a aparecer un error y todo el mundo me va a decir que qué barbaridad, que qué barbarie he cometido. Y me dice, ¿y le podríamos sacar uno? Le digo, no, acá no, porque es como nacionales, ¿no? Si saco uno me van a oscilar. Claro, en animales chilenos aparecen dos nomás. De los cuatro que hay, aparecen dos. Acá están los cuatro. O ciertos animales, por ejemplo, como el gallito de las rocas, que es un animal muy asociado con la peruanidad, con lo peruano, etc. Este, animales endémicos, que sean, o sea, también hacer una selección que fuera panorámica, ¿no? Que hubiera animales endémicos, animales nativos, que no fueran todos mamíferos, que no fueran todos reptiles. Entonces, todas esas decisiones que hemos ido tomando las dos a lo largo del proceso, creo que son como el núcleo de la autoría en un libro así. No sé si, Loreto, quieres acotar algo más sobre eso. No, yo creo que Micaela, en ese sentido, lo dijo todo, sobre todo el tema de la voz que tiene el autor aquí en el libro. Y de que el libro informativo tampoco, que era lo que pasaba antiguamente, no entrega toda la información, va entregando un poco de información para generar esta curiosidad, este acercamiento, pero no entrega toda la información. Y a veces, claro, pasa con algunos libros informativos cuando son muy científicos, que muestran mucha información, y a veces uno se pierde en eso. Acá no, acá hay un sentido. Lo que dice Loreto es, o sea, hemos tratado de despertar curiosidad, ¿no? Más que contestar todas las preguntas. Creo que eso ha sido buena parte del trabajo. Claro, que es un principio, digamos, fundamental en la literatura, por ejemplo, sembrar curiosidad, más que dar respuestas, ¿no? Ah, claro, habría preguntado. Sí. ¿Querías mencionar algo? No, no. Yo estaba pensando también, ahora que mencionaban este tema de la autoría, que me parece importante, recordaba que hace muchos años los libros infantiles, el tema, por ejemplo, de la ilustración, por lo menos que yo recuerdo en el Perú, no sé si en Chile o en otros países, era distinto, pero aquí me parecía que las ilustraciones estaban concebidas como meros complementos, ¿no? del texto. Y eso ha ido cambiando, o yo siento que ha ido cambiando, por lo menos en el Perú, respecto a que ya hay cada vez más protagonismo de la ilustración, hay cada vez más sentido de autoría del ilustrador. De hecho, hay casos en los que, como el de ustedes, por ejemplo, en el que el trabajo es muy a la par, ¿no? Loreto, ¿en Chile la situación ha sido similar o diferente? Sí, ha sido similar, ha ido cambiando, porque, bueno, también la aparición del libro-álbum ha hecho cambiar bastante la presencia de la ilustración. En el libro-álbum ahí se complementa mucho con el texto. Y uno cuenta lo que el otro no cuenta. En un libro informativo también, bueno, también la lectura también se hace a través de la imagen. Entonces, aquí se entrega información a través del texto y también se entrega información a través de la ilustración. Y no siempre es la misma lectura, no siempre es la misma información. Y eso ha ido pasando y, claro, y es bonito cómo se van complementando y cómo se van juntando y van contando a la vez. Claro, eso es lo que es, finalmente, el producto final. Pues, ¿no? Esas dos miradas artísticas, de alguna manera, ¿no? Este, ¿y qué tal trabajar? Digamos, es la primera vez que ya han trabajado juntas. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Si recuerdan alguna anécdota al respecto. Bueno, empezamos a trabajar sin habernos visto en vivo nunca, ¿no? Y luego yo fui a Santiago y fui a visitar a Loreto a su casa, pero es la única vez que hemos estado en vivo. Solamente nos hemos visto en vivo una vez. Todo lo demás ha sido, y eso que fue pre-pandemia. Todo lo demás ha sido a distancia, pero yo creo que ha fluido muy bien, que ha sido fácil trabajar. Creo que las dos nos hemos apoyado, ¿no es cierto? Cuando hemos necesitado una de la otra, por diversas razones, o a la hora de tener que tomar ciertas decisiones, para mí también ha sido importante, como decía, tener la experiencia del objeto, tener su criterio. Ella sabe un montón, más que yo, de animales. Entonces, cuando ha habido que tomar decisiones, por ejemplo, de cómo poner la clasificación, con qué categorías nos quedamos, de qué manera lo disponemos, ha sido cosas que hemos conversado mucho, ¿no? Y que hemos, decisiones que se han tomado en conjunto, porque también la manera gráfica de poner la información es parte de la información, ¿no es cierto? La manera en que elige mostrarla. Entonces, son libros que tienen, de alguna manera, muchos componentes para llegar a constituirse como libros, ¿no? Y entonces, todo ese juego de alzar las diferentes partes, ha sido un trabajo de equipo, ¿no? Un trabajo bien conjunto. Yo no sé cómo habrá sido para Loreto enfrentar 68 animales que ilustrar. Es un montón de trabajo. Una pregunta ya bastante coloquial como para terminar esta interesantísima charla. Para un lector va a ser un descubrimiento muy interesante. Algunos animales que quizás no conocíamos. Me dio curiosidad por saber, en el caso de ustedes, cuál ha sido el descubrimiento, el animal, digamos, que han descubierto que o no lo conocían de plano, o que conocían y tenían otra idea del animal. Sobre todo, Loreto, que de repente hay animales peruanos que la deben haber sorprendido. A mí nos está preguntando, Loreto, no sé si escuchaste toda la pregunta, ¿qué animales como que nos han sorprendido a lo largo, al hacer el libro, ¿no? O sea, animales que no conocíamos, o información que no conocíamos. O sea, en mi caso, me sorprendió mucho saber que había una rana gigante en el campo. Que puede llegar a pesar como un kilo y medio. ¿Tú te imaginas una rana de un kilo y medio? Y que además respira por la piel, ¿no? O sea, que tiene como una piel así tipo de bulldog, o sea, muy colganjuda, para tener más superficie para respirar, porque vive en aguas muy lodosas. Ver que había un tipo de rana de cristal en el Perú. Y ranas de cristal son las ranas que tienen como toda la parte de ventral transparente. Entonces se les ven los órganos internos. Es muy raro también. Rarísimo. Descubrir que había, no sé, una mariposa que es originaria de la zona de La Merced. Que se había, que llevaba como 100 años en el museo, en el museo en Londres, y que nadie se había enterado de que estaba ahí. Y que hubo, y que de pronto 100 años después, en el 2000 y tanto, se dijeron, ¡Uy, esta mariposa no está clasificada! Hay que hacer algo con ella. Entonces, básicamente, lo que sabemos de la mariposa es que existe, pero no mucho más, ¿no? Entonces, esas pequeñas anécdotas, la verdad que han sido muy bien entretenidas. Han sido muy divertidos descubrir esas cosas. Y sí, o sea, como de pronto maneras de reproducirse, de comer, y para mí de verdad sí ha sido muy sorprendente darme cuenta de cuánta información nos falta, ¿no? O sea, de cuán importante es seguir investigando, porque hay muchas cosas que no sabemos de animales que tenemos viviendo muy cerca de nosotros, ¿no? Sí.